Hola a todos, soy Don PJC y esto es Stay Off The Key y os voy a comentar porque diréis Pablo que haces aquí si lo habías dejado en la base He grabado como unas 5 horas de vídeo, unas 5 horas de vídeo que no se me han grabado toda la voz Y dirás Pablo eres un normal, no has visto que no has conectado el micro o lo que sea El problema es que el cable del micro hay veces que se desconecta un poquito con el tiempo, con el peso del cable Pues se desconecta un poquito, lo suficiente como para que uno no lo perciba porque la lucecita del micrófono está encendida Pero lo suficiente para que el programa diga hey te has desconectado el micro, no te aviso pero hey te has desconectado y no te voy a grabar la voz Genial, en fin no pasa nada porque lo dejamos prácticamente en el principio del todo Estoy comenzando una nueva partida, le he dicho que me quité el tutorial así que puedo crearme a 3 personajes A mí me molaban mucho los que tenía pero bueno en lo que hay tenemos a estos que además podemos seleccionar y bueno al azar Lo que viene siendo las diferentes habilidades, en este caso me ha tocado a un nota muy extraño que lo he cambiado Y me ha tocado este que cuenta chistes malos, yo con eso ya lo elijo En fin yo creo que está bastante bien a los que tenemos aquí una china, un negro Yo creo que eso está bien para decir que nadie es racista aquí y luego tenemos a un nota que bueno no tiene una cara muy En plan de decir este tío es buena gente pero en plan dices tú es narcotraficante Pues mira tiene un estilo así ¿no? chistes malos En fin, iniciar comunidad vamos a ello y empezar, sí Sí, 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 seguro, seguro, seguro Voy a pillar el móvil porque había una pregunta muy interesante que me dijo el suscriptor Por cierto muchísimas gracias por el apoyo, no tiene tanto apoyo como en el tenis Pero aún así me da igual, si a mí me gusta el juego lo voy a subir y en este caso me gusta el juego Lo voy a subir Y eso estaba clarísimo, llevo esperando dos años Y está vacío, de nuevo Muy bien, aquí le toca ir a por más combustible Ah pues mira lo estamos dejando justo, justo, justo Vale Le falta un poquito de vidilla ¿no? a los diálogos, pero bueno Y bueno, ahora ya sí que sí que comienza esto Voy a responder el comentario de Gastón Catalan El cual, o Catalan porque no llevo el acento El cual me dice ¿Es recomendable comprarlo o descargármelo por internet? Lo digo por el online y eso, porque la verdad tiene muy buena pinta el juego Tengo que decir que si quieres jugar a un Stay of the Cake yo recomiendo Si lo puedes probar, porque yo este lo tengo gratis 15 días Porque, o sea, tengo la cuenta esta del Game Pass en ordenador Y lo tengo gratis durante 15 días, lo cual está fantástico Y luego tengo que pagar unos 10 euros al mes y tal, que ya veremos qué pasa De ahí que haya grabado 5 vídeos al principio, pero bueno, esta vez me lo tomaré con calma Por cierto, aquí no tenemos gasolina, como me imagino, porque es el principio, es casi el final de donde lo dejamos Lo que sí que tenemos es esto Y estaría guay Es más, que cojones, ahora como ya hace más, le podemos dar a la M Y irnos a la comunidad Y decir, ah pues, espérate, que voy a pillar yo a Soth Vaya el nombre Soth, soy Soth, hola Soth Vale, y no me puedo unir a él, o qué pasa con la T Ahí está, la T me sale ahora No me va la T, no me va la T No me va la T gente, no me va la T No, a lo mejor es porque como no hemos llegado a ninguna residencia, pues eso, ¿no? A lo mejor es por ello Krista es una seguidora de misión Vale, bueno, pues de momento nos tendremos que aguantar hasta llegar a nuestro objetivo que es allí La verdad que el juego es muy bonito, gráficamente está bastante bien Ojo, ojo, no está nada mal gráficamente, como veis ya voy sin miedo No como en el capítulo anterior, porque, a ver, 5 horas son 5 horas Toma 5 horas, me cago en el micro, me cago en el micro, ahí está Y seguro que fue él el que me lo desconectó Bueno, ahora no tengo resistencia ni tengo nada Pero a ver, somos negros, deberíamos tener mucha resistencia A ver tú, fuera, fuera de aquí Bueno, en fin, todavía estoy con los controles un poquito así Pero bueno, vámonos a casita y lo dicho, ¿merece la pena este juego? Pues depende de lo que seas Es un juego, ojito, en el que Si te gusta lootear, este es tu juego O sea, si te gusta lootear, aumentar las habilidades y demás Este es tu juego Es un juego fácil, difícil Bueno, no es complicado Se va complicando a lo largo de los días que van pasando Y eso está muy interesante Salen algunos zombies que son Que corren muy rápido Se da muy mal rollo, tú Parece que tiene hasta una careta puesta ¿A que sí? No sé, vamos a ver si tiene una careta ¿Qué cojones? Ah, no, que era una capucha, tío De lejos parecía, no sé, esto es extraño Normal que pareciera extraño En fin, aquí tenemos nuestro nuevo hogar El cual ya conocéis Del capítulo anterior Y lo he dicho Muchísimas gracias por el apoyo Ahora respondo al comentario Que quiero antes ¿Qué hay que hacer? Área de explorada Hola, buenos días Toma, alquiler Toma alquiler Toma alquiler Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A por el gordo Aquí tenemos otro gordo Toma Puedo con todo Puedo con todos Polines Vamos a romperle el cráneo Ahí está Somos un jugador de golf profesional El swing lo tenemos a tope Vamos a cerrar La puerta Que tampoco es que sirva mucho Pero A ver, la puerta La puerta La puerta Me está vacilando Ahí está Muy bien Ahora áreas exploradas Vamos a explorar todo Así que Venga la F Para dar un poquito de luz A la oscuridad Tenemos aquí a un enemigo Toma, chaval Ocupas No Ocupas No Vale Esto está guay Y por aquí ¿Qué más tenemos? A ver Estos son los dormitorios Que tenemos cuatro camas Que están muy bien Y luego tenemos por aquí Una especie de control de radio Por aquí ¿Qué más tenemos? Más camitas Y ya podemos Reclamar la base Como digo Ahora respondo al comentario Eh, perdonad Pero me quiero instalar primero Y... Y eso Me cago en todo que estoy Me lío Me lío Por aquí, ¿no? Vale, creo que se me escucha mejor Un poquito el sonido Porque antes estaba muy bajo En el primer capítulo Fijaos Ya me han mejorado un poquito El cardio Y bueno Pues eso Vale, reclamamos base Eh, sí Hay que reclamarla Requiere tres Eh, tenemos a uno ¿Qué? Todo listo Vámonos Mudanza Y ya está Bien En cuanto al comentario ¿Merece la pena este juego? ¿O me compro? ¿O me lo descargo por internet pirata? A ver Yo digo que el juego es muy, 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 muy parecido al juego anterior El State of Decay 1 Mi recomendación es que te compre, si no te quieres gastar 50 euros, que te compre el State of Decay 1 Y no te vas a arrepentir Es casi idéntico En serio Las bases son iguales Es lo malo Entre comillas es lo malo, ¿vale? Del juego El mapa es similar Bastante similar, la verdad Y encima, por ejemplo Diferentes casas Porque yo me mudé En un futuro me mudé a una casa de aquí Eh Y bueno Al mudarme Vi O noté Tuve la sensación que era la misma Exactamente La misma Los mismos muros Todo idéntico, ¿vale? Todo idéntico que en State of Decay 1 Que por cierto Tengo la serie subida al canal Pero la tuve que abandonar Porque se me jodió la partida Ay Pero bueno En fin Recomendaría el State of Decay Si no te quieres comprar este juego O no estás seguro Eh Descargártelo por internet Sí, te lo puedes descargar por internet Pirata Lo cual no es positivo, ¿vale? Porque hay que ayudar a las compañías Sobre todo cuando te gusta un juego No porque el juego esté bien o no Porque te gusta Porque te está proporcionando unas horas Y eso hay que pagárselo Hay que pagarle ese trabajo Ese esfuerzo y todo rollo Bien Vamos a dejar esto por aquí Esto Amigos La lié un montón Pero un montón Estas cosas No se La id de inventario No se No se le da la X Que es abrir por la fuerza No, se depositan ¿Dónde? Aquí ¿Vale? Se depositan aquí Cualquier persona lo sabría Pero yo soy imbécil Y tardé Tardé como 3 capítulos en entenderlo ¿Qué hacía con las mochilas? Las rompía Así de inteligente Pero bueno Tenemos aquí Proporciona 2 casas ¿En serio tengo que mejorar lo primero? Bueno, pues se mejora Es lo que hay Sería un espacio chico Por lo que podemos entender Y se pueden crear estas cosas ¿Lo ves? Interior Ahí pone requisitos Interior o exterior Es válido para ambos Y espacio pequeño Es lo que necesita Así que En esta zona ¿Qué podemos hacer? Pues un espacio pequeño En el interior Así que tenemos que buscar interior Exterior todo Exterior Esto lo he llegado a probar Bueno He probado unas cuantas cosas Luego tenemos la La enfermería Esto lo vamos a hacer ya Y lo podemos hacer por ejemplo ¿Lo hacemos fuera? Sí, claro ¿Dónde lo vamos a hacer si no? Si no hay más Zona Vale Pues vamos a hacer esto Que de momento tenemos materiales Ya no tenemos materiales Tenemos comida 6 Y tenemos también Lo que vienen siendo Un poquito de curas Perdonad gente Que esté comentando todo esto Pero creo que es bastante importante Sobre todo con el conocimiento Que tengo ahora Bien Vamos a crear algo más Que como veis Tarda un tiempo Así que es importante Pues eso Ir creando cositas Y demás Por ejemplo Mira una letrina Pues nos proporciona también moral Así que en ese sentido Si queremos más moral Está bien Vale Pues vamos a alargarnos ya de aquí Vamos a ir a por gasolina Necesitaríamos gasolina La verdad Y Lo dicho En cuanto al online Este juego Madre mía Cuidado que te cades Compañero En cuanto al online Este juego La verdad es que Deja que desear Sobre todo porque Teniendo en cuenta Que es idéntico ¿Vale? Al Stay of the Key 1 Es una lástima Que no hayan hecho Un online Que es lo que se pedía ¿No? No sé por qué No lo han hecho bien Y no lo han hecho bien En el sentido Vamos a ir buscando Un poquito las cosas Y demás No lo han hecho bien En el sentido De que Bueno pues El online Realmente No son con servidores Dedicados Sino son con tus propios servidores Pongamos el caso Que yo juego con más gente ¿Vale? Cosa que no voy a hacer Porque tampoco me interesa mucho Pero pongamos que en este juego Juego con bastante gente Que en un principio Lo iba a hacer ¿Vale? Pero luego cuando me enteré Del multijugador Y demás Ya se me quitaron las ganas Bien Yo Soy por ejemplo El de la partida El host El huésped de la partida Y la gente se me une A mí Pues Los compañeros En online Me ayudarían A mí Me traerían recursos Todos los recursos Serían para mí Y ellos conseguirían Pues lo que viene siendo Experiencia En el nivel De De líder ¿Vale? De liderazgo Que ahora os enseño Vamos a dejar esto por aquí Almacenado Y ahí están Más 5 Y como veis Más 5 de influencia Que es el liderazgo Es la influencia realmente Que yo lo he dicho mal Esa influencia es lo que ganaría Mis compañeros Online Así que es lo único que ganan Ganan bastante Si no me equivoco Pero eso No ganan materiales No ganan más nada Tampoco avanzan En la historia de ellos Avanzan solamente En mi propia historia Así que No mola Lo suyo sería Que pudiéramos Hacer misiones Pues venga Hacemos misiones mías Luego hacemos Del compañero Antonio Luego del otro Y tal Y eso la verdad Es que molaría Bastante Vale Vamos a ir a la caravana Que hay algo más Así que vamos a pillarlo Y perfecto Tenemos aquí Un poquito de armas Necesito lo que viene siendo Un poquito de gasolina También necesito Unas cuantas más cosas Y aquí hay Unos sitios Que habría que ir Así a priori Tenemos también aquí Un objetivo Una curva Para todas las estaciones Pues vamos a ir Para allá Directamente Y un vehículo Sería muy prioritario Así que bueno Vamos a limpiar Primero Esa casita de aquí Es lo que toca Gente Es lo que toca Pero bueno Iré haciendo cortes Hoy no Hoy no voy a hacer Ningún corte Por cierto Ya pido perdón Pido perdón Por la marquita Esta que hay No sé por qué En este Es el único juego Que me pasa Así que bueno Ahí es donde tengo yo El contador de frames El tiempo que llevo grabando Y todo el rollo Así que Me interesa dejarlo Tampoco molesta tanto Pero ya sabéis Que no me gusta Que haya nada De ese estilo En el juego ¿Vale? En los vídeos que subo No pongo ni marca de agua ¿Vale? Para que cualquiera Cualquier persona Si lo desea Pues puede pillar Un fragmento del vídeo Hombre Siempre estaría bien Que me recomiende O que lo diga Al menos en la descripción Y eso Sin ningún problema ¿No? Por eso pongo Por eso quito La marca de agua O sea No la pongo Mejor dicho Porque la puedo añadir O sea A este programa Puedo poner Cargar una Una foto PNG Y ya está Y tan tranquilamente Vale Diréis Pablo ¿Esto qué es? ¿Esta cosa de reclamar Puesto avanzado Qué es? Bueno Se reclama siempre Con la influencia Y bueno Proporciona diferentes camas Y demás Lo cual está bien Si no me equivoco Cuando tú tienes Bastantes personajes En una instalación Y necesitas más camas Pero no vas a poner Esas camas Porque Obviamente Prefieres poner Otro Otras cosas ¿No? Ya sea pues Un taller O lo que sea Así que Estos sitios vienen bien Para eso No he comprado ninguno En esas 5 o 6 horas Que le eché al juego Pero bueno Bien ¿Esto está todo por completo? No ¿Cómo lo sé? Porque está en blanco La casa La casa todavía En el mapita Sale en blanco Por lo que todavía Hay que registrarla Vale Esto ya lo he registrado Que soy imbécil Así que Vamos a ello ¿Esto también lo he registrado? No Que no estoy seguro Me pongo a hablar Y se me va la olla Bien Registrado también Y por aquí entonces Tiene que faltar algo Igual puede estar por fuera Como esto Amigo Algunas veces Pues cuesta bastante Encontrarlo Gasolina Si señor Pues ya podemos Girar por el coche Y como veis Acaba de cambiar La casita A que ya está Totalmente Eh Bueno Pues Eh Descubierta ¿No? Por así decirlo No me sale la palabra Ahora mismo Bien ¿Por aquí tenemos algo? Si por aquí Hay un zombie por ahí Pero bueno No tenemos problemas con él Los podemos reventar Venga rápido 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 Antes de que venga Ahí está Más gasolina Genial La gasolina Se gasta ¿Hay alguien más? No, no Vale Perfecto Eh Lo dicho En cuanto al online No Es un juego para jugar Si quieres jugarlo online Perfecto Puedes ¿Vale? Pero es un juego Que se centra mucho En la historia de un jugador Más gasolina Si señor No puedo llevar más gasolina La mochila Hay hasta un nivel Como mucho Que he llegado a encontrar De nivel 8 Tenemos aquí El ventaje Que yo primero Creía que eran latas de conserva Llámame tu loco Pero bueno Creía que era comida De verdad Y digo Uy Me estoy muriendo de hambre Y me ponía a comer esto Y digo No sé por qué no Por qué me aumenta la vida solo Y no me aumenta Y se me quita lo del hambre No lo entendía No lo entendía De verdad Vale Voy a quitar esto Porque no me interesa Es interesante Pero No me interesa La verdad Y voy a pillar esto de aquí Que es muchísimo más interesante Así que Nada Me puedo ir ahora A casita Un cochecito aquí Si señor Ojito con el coche Porque igual tenemos un coche Bueno mira Tenemos un equipo de herramientas Tenemos un machete Que no está nada mal Así que Ey No está No está mal No está mal Si señor Bien podemos Nuestra casa está por 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 ahí Vale Vamos a acercar el coche Por qué no Y así dejamos todo En la casita Necesitaríamos una mochila mejor Si De momento Este vídeo simplemente Es para ver la jugabilidad De De Para la redundancia Del juego Y ya está Prácticamente Ahí hay un nota Que está llorando Se está echando las manos A la cabeza ¿Qué pasa con ese Con ese señor ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo estamos? A ver Tener vecinos amigables Podría ser valioso Si necesitamos ayuda Más adelante Vale Buen punto Debería ir A ver A quién A qué Ver qué necesitan Si te equivocas Puedes morir Es verdad Vale Es verdad Ahí Ojito con eso Porque en esas 5 o 6 horas Perdí a un personaje Tal cual Perdí al protagonista Chang Que no hay protagonista Pero ya me entendéis En fin Vamos a dejar esto 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 Y ya está Una mochila mayor Sería importantísimo Así que bueno A ver si lo encontramos Y de momento Pues podemos Irnos para acá Voy a Voy a llevarme el otro coche El otro coche ¿Dónde está? Y así nos lo llevamos ya Estaba por aquí ¿No? Aquí está Pues Venga Vamos para allá Tengo la mochila Así que No habría problemas No habría problemas Como digo El juego Gráficamente está muy bien Es un poquito mejor Que el Stay of the Cake Así que tampoco Que sea El Stay of the Cake También está bien Gráficamente Lo malo que Si lo juegas en PC Lo puedes jugar en 1080 Si no me equivoco Pero en consola En 720 Deja bastante Que desear Me estoy cansando Tenemos el botón de Uy cuidado que me va a pegar Tenemos el botón de esquivar Bastante bien Los zombies son bastante fáciles Y Pablo Vaya mierda Que sea fácil Eh Hola A ver tú Fuera de ahí A ver ¿Por qué no puedo hacer Ahora? Que no me salía la niña Puedo agarrarlo También Y acuchillarlo Si lo agarro Y lo levanto del suelo Y lo acuchillo Pues Como podéis Observar aquí Este cuchillo Lo vas a tener siempre Y no se desgasta En cambio esto Si que se desgasta Y bueno Se puede reparar Y todo el rollo Que todavía no se Como se reparan las cosas Porque tampoco Me he puesto a ello Vale Vamos a pillar por aquí Algo No Voy a dejarlo todo Lo que si que voy a echar Es gasolina A ver si me da tiempo Para abastecer camión Nadie me escucha Si intento darle más rápido Que creo que no se puede Pues tampoco me escuchan Así que Nada Pues ya está Nos vamos Importante Vale diréis Pablo Al comenzar el juego Me siento muy Muy relajado Y tal Y sobre todo Hago las cosas Con muchísima calma No hace falta Que juegues con calma Vale Si juegues como yo Podéis sobrevivir Perfectamente Los primeros días Es más Os recomiendo más eso Porque perdéis menos tiempo Madre mía El parachoque que tenemos Creía que era Al principio Digo Eso es un parachoque Y digo No, no, no Eso es una Un de estos que está en el fuego Y ya está Pues no Era un parachoque Madre mía El cochaco este que tenemos Bien Este coche Bueno Este coche Lo podemos aparcar Madre mía Como aparco Gente A ver señor Deja Mi coche En paz Tenemos diferentes animaciones De muerte Lo cual pues Está muy bien La verdad Y Podemos ver Un momentito Abrir cajuela Tenemos seis aquí Vamos a pillar Esto ya Y en el otro Teníamos menos En el otro coche Por desgracia Vamos a pillar Ya de paso Esto otro Vamos a pillar Tanto el El ¿Cómo se llama esto? Tiene el machete Conchile No me he acordado el nombre Así que lo Lo pillamos Y lo vamos a ir dejando Ahí Vámonos Lo dejamos Y dejamos las cosillas Voy a dejar todo Porque de momento Esto está bastante bien Así que no habría problemas Y prácticamente Eso Vamos a pillar El coche Para desplazarnos Pues sí ¿Por qué? Porque así podemos utilizar Un poquito El maletero De momento Voy a utilizar este coche ¿Por qué? Pues yo que sé Porque sí Y tenemos algún vecino Que igual Podríamos intentar ayudar O eso O saber que existe Al menos Y ya está Si no le dan muy fuerte A los zombies Pues obviamente Se te quedan pillados En la puerta En el capó Y te van dañando El vehículo Muy bien A ver qué tenemos por aquí Pues tenemos en principio Por cierto Yo siempre busco rápido O casi siempre busco rápido Fijaos lo que tenemos aquí Importante Lo que nos ha tocado En esta parte Libro de medicina Es un consumible Igual como consumen la vida O lo que sea ¿No? Unas vendas Pues esto es para mejorar Lo que viene siendo La estadística O la habilidad de medicina Lo cual está súper bien Y es súper importante Estos libros Además Puedes estar luego Luego puedes encontrar Personas que tienen esos libros Y te puedes poner a Hacer el trueque con ellos ¿No? Lo que pasa que El con ¡Oh! Consola de juego Y mira tú que bien Es una Xbox Mola La verdad que mola Una Xbox De primera generación Con un par de controles Y algunos juegos Como mola tío Como mola En fin Podemos seguir buscando por aquí ¡Epa! Si por aquí hay algo Que muchas veces no se ven Y luego te ¡Uh! Arma distancia rifle Lo podemos ya equipar directamente Y tenemos balas aquí Que bueno No podemos pillar Vamos a dejar por ejemplo Yo que sé Esto lo voy a dejar Así es tal cual Y fuera Muy bien Vamos a ir al coche A dejar algunas cosillas Bueno Podemos disparar Por supuesto En este caso Lo que voy a hacer Es un poco La prueba ¿No? Como veis Está estupendo Los tiritos Ahora ¿Vendrán más? Bueno Pues si hay cerquita Si vienen Si no No Bien Vamos a dejar algunas cosas Como por ejemplo Esto Esto La consola Esto que hace Instala esto En un salón Para ¡Uh! Para obtener la capacidad De aumentar la moral ¡Qué guapo! Requiere energía Ok Para funcionar Muy bien Pues vamos a dejar esto Tenemos aquí también Un viper Que es un revólver También nos dice aquí Las balas que necesita Lo cual está genial Y para así No confundirnos Y meter otras Y todo el rollo Bien Por cierto Voy a quitar esto Ahí está Esto está mucho mejor Ahora Muy bien Pues podemos continuar Investigando Todas estas investigaciones ¿Vale? Ahora las voy a hacer En este segundo capítulo Pero luego Iré yo por mi cuenta Y Y bueno Iré looteando ¿No? Lo que viene siendo Otras zonas También es muy importante Las torres celular Esta O torres Simplemente Para así poder Localizar todo Y saber Que es lo que hay En serio Es lo primero Que habría que hacer En el juego Bien Luego tenemos aquí Otra estancia La cual no tenemos Nada Pero bueno Es lo que hay Y por aquí Tenemos otra cosita No hay zombies en el área Así que genial Podemos hacer ruido Sin que nos vengan Con buscar rápido No siempre Hace ruido Mira Ahora ha hecho ruido Pero otras veces Pues no ha hecho Estoy escuchando un zombie Además sale a la derecha En el mapita Vamos a abrir la puerta Hola Buenos días ¿Qué tal? A por sal Buscaba Me había pedido Porque yo sé hablar zombie Pedía Oye Tienes un poquito de sal Para dejarme Que quiero Está muy soso Algo No lo he entendido bien Porque luego Le he metido El bate de béisbol Por la boca Ya como que ya No le entendía bien Las palabras Pero bueno En fin Tenemos por aquí Otra zona A ver Vale Más para buscar Y ojito Porque aquí vamos a pillar Algo muy importante Como ya digo Ah pues no Que era gasolina Pero no No hay gasolina Ahí justamente Vale Pues ya está Todo esto pillado Así que guay Como vemos también Hay una especie de área Que se va formando La cual es una área segura Entre comillas O que al menos Este bloqueado Con las zonas Por lo que esto También por cierto Si nos vamos a comunidad A base Mejor dicho Pues la moral mejora Ya no está tan roja Como estaba antes Y también hay un riesgo Más mínimo O máximo Si llega al máximo En el cual Depende de lo que estés construyendo Si estás construyendo Muchas cosas Pues está generando Mucho ruido Y puede haber Una avalancha De zombies Así que Muy 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 guay Por cierto Muy guay Además se gana Influencia Por sobrevivir Y todo el rollo Así que en ese sentido Está bien Vale Voy a ir aquí Porque aquí había antes Un vecino Voy a ver si sigue estando El vecino Igual cambia todo Porque Como veis Las partidas son Un poquito diferentes Vale Vale Hola Escucho Una mochila de 8 Vamos a equiparla Vámonos A por este primero Y Tú A por ti también Toma chaval Vale No podemos agarrarlo Vale De frente Importante Eso si está de pie Muy bien ¿Alguien más? Porque escucho Escucho como Paso o algo raro En fin En esta casa parece Que no hay nadie No hay inquilino Bueno Ahora iremos A por el objetivo Principal Y lo dicho Si os mola la serie Pues dejad un buen like Que la verdad Me ha motivado muchísimo Que os haya gustado Y la verdad Es que me encanta Nos vamos a pasar Bastante bien Porque hay muchísimas Cosas que hacer Como habéis visto Día 1 Así que ojito Porque cuando lleguemos Al día 4 Día 5 De verdad De verdad Que O sea Aparecen nuevos enemigos Y demás Y es súper chulo Bien Sobre todo hay uno Que es como una especie De lobo Que va a 4 patas Que es En serio Me pone tope nervioso Muy muy nervioso Vale Pues prácticamente Esto está ya Casi todo mirado No falta esto Y ¿Podemos pillarlo? Sí Casi todo Vale Voy a dejar algo Mira Esto por ejemplo Es un señuelo Que podría ser interesante En algunos momentos Por ejemplo Si hay enemigos Humanos Que te están atacando Lo que sea Puedes dejar eso Para que vengan muchos zombies Y tú huir del sitio Y así ellos Se tienen que enfrentar Si están en su casa Pues a una oleada De zombies Lo cual Mola bastante Bien Una vez dicho esto Pues yo voy a cancelar Esto Voy a tirarlo Fuera Y voy a pillar Esto otro Muy bien Ya tenemos el sitio Completamente mirado Por lo que ya podemos Reclamar el puesto avanzado Que lo he dicho Tiene dos camas Casi siempre Suele tener dos camas Bien Ahora Una vez hecho esto Vamos a dejar las cosas En nuestra En nuestra casita En nuestra ubicación Fijaos que está atardeciendo La noche la verdad Es que es bastante guapa Y bueno Pues Ahora ya La veo Madre mía Si es que soy topro Soy topro Vale Por cierto Voy a llevarme Ya de paso A ver Voy a llevarme esto Esto me lo puedo llevar No Voy a dejar esto Y esto me lo llevo Porque me interesa Además voy a cambiar De personaje Ahorita 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 Vamos a dejar esto Por aquí Pim pam pum Y genial Si Esto lo dejaría yo también Realmente Pero bueno Se lo vamos a dejar a este tío Que es el que dispara Y así también puede Bueno pues puede defenderse Si viene alguna oleada Y yo estoy con otro personaje O lo que sea En cuanto a personaje Lo vemos en el mapa Con una especie de rombitos Estilo sim Que me recuerda Y aquí tenemos A quien A esta chica La cual Vamos a cambiar A este personaje No se ahora mismo Las habilidades que tiene Con la full lo vemos Medicina Vale Esta era la de la medicina Genial Como veis Ya se han creado algunas cosas Voy a ir por el libro De medicina Buenísima Pablo Voy a ir por el libro De medicina Así que Nos interesa Nos interesa Librito de medicina Creo que está por aquí Ahí está Lo tenemos Muy bien Bueno podíamos haberlo Habernoslo tomado Por así decirlo Entre comillas Y usamos con la F Lo usamos Y flaca Como que nos comemos los libros No literalmente Y aumentamos la medicina Cuando llega al máximo de estrella Podemos Tener una habilidad especial Lo cual pues también Mola un montón Vale Bolsa de refrigerios Todo esto lo voy a dejar Porque no me interesa Mira tenemos una mochila de 7 No está nada mal Y Y lo dicho Voy a dejar las cosas Porque al final Lo que a mi me suele Interesar Es Lootear mucho En este caso Pues voy a continuar aquí Con el amigo Porque Supongo que Vale Si cambiara a este personaje Porque Me interesa Eso El Pillar muchas cosas Bien Se ha hecho ya de noche Prácticamente Y la verdad es que Muy muy chulo Ahora mismo hay mucha Iluminación Porque todavía Está ahí Los últimos rayitos Del sol Pero la verdad es que Está bastante bien Aquí tenemos un poquito Más de cosas Que por cierto No voy a meter ahora Porque paso Y me voy a llevar El otro vehículo Ya que En este vehículo Pues Nos caben más cositas Además Contra zombies y demás Fijaos como se va a pasar Ahora para adelante Mola Y nos vamos Ahora si que si Nos vamos a ir Por cierto El coche hace bastante ruido Con el motor Y nos vamos para acá Que es Bueno Un objetivo personal De aquí De nuestro amigo Pero que Será súper importante Para entender un poquito También Cuando Nos contagian Y demás Que no sé si hay Alguien contagiado O no Porque Al principio del juego Es cierto que Contagiaron a uno Pero ahora Que estoy En O sea Estoy en una nueva partida Pues No sé si estará contagiado Buenísima Pablo Podemos encender las luces Por supuesto Así que No os preocupéis En matar zombies Es lo mejor Porque así ganáis Lo que viene siendo Lo que viene siendo Un poquito De influencia Vale Aquí tenemos Diferentes cosas Para lootear Y demás Que de momento Pues no voy a hacer Y aquí tenemos Algo Y hay una chica Vamos a hablar con ella Espero que sea buena Hola Habla con Obturador Hola ¿Cómo has estado? Vale Ahora me deja Tengo justo lo que necesita Dar tres muestras De la plaga ¿Qué quiere tres muestras? Estamos tratando Tratando de recolectar Muestras De la plaga Pero Están un poco Complicados ¿Podrías ayudarnos? Creo que podemos Encargarnos de eso Sí, venga Vamos a ayudarle No podemos dársela Así que Ayudarle La forma más segura De recolectar Nuestra Es matando A zombies De plaga ¿Qué son esos zombies De plaga? Pues son zombies Con los ojos Rojitos Hay un núcle De plaga Cerca Podrías destruir El núcle De plaga Y conseguir Un montón De muestras Pero eso Es más peligroso Lo haremos Aún así Lo haremos Eso sí Voy a necesitar Un poquito De curas Si acaso Aunque bueno En los primeros niveles Tampoco es tan complicado Vale Voy a investigar Por aquí Ya de paso Ya aprovecho Para robarle Y mira Balitas De escopeta Creo Por aquí No hay más nada Por aquí hay algo Epa Sí Por aquí hay algo Ya se encargan los compis De cargárselos La verdad es que se lo cargan Bastante bien Así que no hay que preocuparse Esto es un poquito de salud Lo cual pues nos podría venir bien Mira Ahí tenemos Aún nota de la plaga No voy a utilizar el arma Porque no es interesante Ahora mismo Vamos a reventarlo Si podemos Cuidado Porque nos ha dado un toque Y si veis Que la barrita blanca Que está muy pequeña ahora Llega Hasta Arriba Pues nos infecta Así que Eso no mola nada No mola Pero nada Bien Por aquí creo que tenemos algo A ver Sí Por aquí tenemos algo Vamos a pillar esto Por último Placa Placa Y mira tú que bien Tenemos materiales Estupendo Todo esto Nos sirve bastante Vale Vamos a ver si tenemos por aquí Algo más Que nos quedaría Que buscar Por aquí no Por aquí quizás Sí Por aquí no Y por aquí tampoco ¿No? Por aquí tampoco Nos falta algo tío Nos falta Una tontería seguro A ver donde hay Porque no me sale la E Para pillarlo Y aquí ya lo Lo hemos buscado todo Nos falta algo tío Que coraje Seguramente es una tontería Que me la he pasado O algo Pero bueno Vamos al objetivo Podemos ir por las ventanas También Y Mi coche está por aquí Así que Ya haremos un vídeo Especial Por así decirlo Looteando bastante De momento No es Muy necesario Voy a pillarme esto Voy a pillarme las balas Estas que son Sí De escopeta Y esto también lo voy a pillar Y las piezas también Porque total Al final vamos a ir encontrando Un montón Y Y eso Por cierto No me acompañan aquí Reúne tres Tres muestras Ah amigo Genial Pues Si no me acompaña nadie Igual Pues como que no me atrevo A ir A por A por el núcleo de plaga ¿El núcleo de plaga qué es? Pues Bueno Primero Lo suyo Sería ir a esta zona Para distinguirlos Porque ahora mismo No sabemos lo que hay por aquí Y creo que es muy 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 importante El echar un vistacito Para saber Todo Bien Como veis También podemos capturar Por así decirlo En la zona esta ¿Vale? Podemos reclamarlo Lo cual nos da Potenciador de señal Reduce los tiempos De reutilización Del menú de radio Que Bueno Me da un poco igual El menú de radio Me parece que con ello Ganas un poquito de experiencia Más rápido Experiencia Me refiero a la A la influencia ¿Vale? Que siempre Siempre se me va un poquito La olla Vale Vamos a subir No suben los zombies Así que siempre estaremos A salvo Arriba de unas escaleras No tendremos problemas Al menos los que me he topado No suben Y madre mía Esto está altito ¿No? Vamos ganando Cardio Así que en ese sentido Está guay Y si le dais a Subir rápido Por la escalera Gastáis Energía Eso sí No subís más rápido La verdad Pero bueno Vamos a pillar Esto Esto que es Una mina terrestre Esto es interesante Una mina terrestre De calidad militar Como Dios manda Colócala Lo colócala Muévete a una distancia segura Espera a que pase un zombie por ahí Y desata la diversión No sé si se le podrá disparar Porque sería lo suyo Lo suyo Esto obviamente lo voy a pillar Porque creo que sería muy interesante Para cargarnos Algunas cositas Como veis Es de noche Por completo De día Esto se ve bastante bien Pero aún así Aunque sea de noche Pues podemos distinguir las zonas ¿Vale? A ver Nosotros visualmente no Pero en los juegos Si queremos un puesto avanzado Pues nos recomienda aquí Esta casa del parrillero Estamos mirando aquí Pues esta es No clínica abandonada Fijaos que si pilláramos este sitio Que en el momento de influencia Tengo 170 ¿Qué haría? Algunos puestos tienen efectos ¿Vale? Bien Pues el efecto de este puesto Por ejemplo Es Entre una de Que las tiene todas Prácticamente es Área de seguridad permanente Y otra es Recolección de medicamentos No daría uno de medicamentos Si no me equivoco Por día Lo cual pues está muy bien ¿No? Porque a lo mejor En nuestra base Pues si nos vamos Aquí Vemos que La enfermería Vamos gastando Dos por día Por lo que Ojito Y la comida Tres por día Así que Es importante Todo esto Bien Por cierto Hablando de todo esto Creo que puedo Decirles Por ejemplo En la cocina Puedo hacer Ey Vamos a declarar El racionamiento Ahora mismo Para así Eso si Nos da un menos 15 De moral Así que es importante Pero bueno Como la moral está bien Pues no hay problema Y luego Esta zona La tendríamos que quitar Así que vamos a despejar La basura Ya Que por cierto Esto estará Esto nos quitará moral No lo sé Supongo que nos quitaría moral Por tener basura Pero bueno Luego tenemos la enfermería Que ya se ha creado Y que podemos Aumentar el nivel Para eso necesito Pues unas cuantas cosas Cajas de químicos Sobre todo 5 Y 6 de material Así que todavía Queda Como veis Menos dos medicamentos Por día Y tres camas Para tratar la plaga Y prácticamente Ya está La mejora Pues aumenta El beneficio De habilidades De cirugía Patología De las acciones De recuperación Supongo que esto lo haré Y esto es para Estabilizar la plaga De sangre Que si le damos aquí Pues Podemos hacer que Si alguien tiene La plaga de sangre Que ya te digo Que te tienen que golpear Varias veces Para ponértela Y cuando la tienes Te vas muriendo Así que ojito Porque tienes un tiempo Pues si metes A una persona En este caso Solamente hay un espacio Si mejoramos Habrá más espacios Pues Como que Retiene la enfermedad La retiene Y así duras más Obviamente Ese personaje No se puede mover No puede girarte con él Ni nada Pero al menos La enfermedad No avanza Y así Puedes Por ejemplo Darle a crear Artículos médicos Y crear este Que es Preparar cura Para la plaga Una vez creada Pues Ya se la puedes Inyectar Al compañero Y ya está Y curado ¿Vale? Es importante Todo esto El decirlo Esto también Es muy importante Creo yo Muy interesante No lo he probado Todavía Pero tiene Muy buena pinta Porque si esto Lo cambias Por gente Que puedes hacer Trueques Y demás Pues ganarías Bastante Influencia La influencia Es muy muy importante En este juego Y eso Vale Patio delantero Podemos hacer aquí Algo más Por ejemplo Creo que esto Sería lo suyo ¿No? Construir un huerto Que nos dé Alimentos Uno al día Así que Sí Porque esto Por ejemplo Necesito Un espacio amplio Y esto Necesito Caja de semillas ¿Y qué más? Necesito agua Poder Conocimiento sobre servicios No tengo ni idea de eso Así que Vamos a pillar la comida mínimo Ya se está haciendo En 12 minutos Estará creado Y nos dará Uno de comida Al día Y como ahora mismo Veis que Quita menos 1,5 Porque he puesto El racionamiento Pues Estaría bastante bien Sobre todo Porque cuando esto se haga Pues sería Menos 0,5 al día Muy bien Una vez dicho esto Continuamos con esto Y a ver El juego Es largo Parece que sí El mapa No es muy grande No es muy grande Y se puede hacer monótono Eso es así Tal cual Porque va de lo mismo Va de lootear Y prácticamente Avanza Looteando ¿Qué pasa? Que el mapa Aunque parezca grande Y demás No es tan grande Se va Se recorre en distancias Bastante fácil Lo que no sé Es si este camino Te llevará A otra especie De mapa O Que he visto Una habilidad O una mejora De no sé qué historia Que te permitía Como ver más cosas En el mapa No sé si aumenta Como digo Como que tienes otro mapa Secundario Del mismo tamaño O no Todavía eso No lo conozco Pero bueno Vamos a ello ¿Cómo se gana influencia? Que es lo importante Por cierto Este tío Es un aullador Un aullador Ya sabéis que Es uno que grita Y llama la atención De los otros zombies Para que se acerquen Un montón Hay que cargárselo Porque Uy Aullo bastante Como veis Hemos encontrado El Rames 5 Una gran maquinaria Dice aquí el compañero La cual Pues no sé dónde está Porque este es mi coche Normal y corriente ¿Dónde está el Rames 5? Aquí Vale Es que está en el quinto pino Madre mía El quinto pino Pues mira Esto podría ser interesante El pillarlo Porque a lo mejor Tiene un almacenamiento Muy interesante Bien Cambiamos Como digo Todo esto lo haré En el siguiente vídeo Esto lo iré también haciendo Seguramente lo grabe todo Pero no me detendré tanto Para explicar las cosas Yo creo que ahora mismo Es importante explicar Algunas cosillas Para entender completamente El juego Es más Cuando vaya a una torre de radio Si lo enseño en el vídeo Lo haré un corte Para que así los vídeos Duren más tiempo Perdón Duren lo mismo Pero haciendo más cosas Queda una cosita Que no he mirado Falta algo por explorar A ver dónde está Normalmente Se encuentra fácil Pero No lo encuentro Tío Que falta por explorar Me cago en todo Aquí está Chaval Que estaba detrás Madre mía Todos los sitios explorados Así que Fijaos que ahora Con la m Pues podemos ver Todas las cosas Que hemos explorado Si no hemos explorado Todo y hemos explorado Solamente esto Pues también lo podemos ver Como veis Nos dice y nos indica Pues la reclamación Que requiere Que requiere 250 de Influencia Y los efectos Vale No sería interesante Pillar este área Porque no tiene Ningún efecto Importante En cambio Este sí Porque recolecta Medicamentos Cuesta más 300 Pero con chile Entre 250 Y 300 Es muy poco Así que Una vez dicho eso Nos bajamos de aquí Y también podemos Mudarnos de sitio Vale De momento Vamos a bajar Rapiduti De momento No nos interesa Pero podemos Eso Pues pillar Una nueva base Mudarnos Una nueva base Que es un poquito Más espaciosa Que tiene el mejor sitio Que Espacios Más grandes Los cuales Pues podemos Ahí crear Pues cosas Muy interesantes Bien Ahí está Y nos vamos Directamente Al objetivo Ahora mismo Bueno Al objetivo Ahora mismo Que es el de pillar Lo que viene siendo Las muestras De placa Las cuales Por aquí no veo Ningún enemigo A ver Un zombie Por aquí Sí Pero ese tío No tiene los ojos Rojos Rojos A tope Si no me equivoco No Pues nos faltarían Eh Nos faltarían Algunas cosillas Podemos sacar La puerta O sea Abrir la puerta Perdón Para intentar Eso O llegar a un A un zombie Y todo esto A ver Vale Yo creo que lo suyo Creo que lo suyo Sería ir A este sitio Que está lejillos Pero así vemos Todo un poquete ¿No? Porque como digo Es importante Mira aquí tenemos Zonas que no hemos Comprobado O sí Y aquí arriba Más O mira Vamos a ir a esta zona Mejor Que igual nos puede Interesar por el tema De este coche Que a lo mejor Bueno no va a ser mejor O sí Puede ser mejor Pero al menos Le echamos un vistazo Y así también Recorremos Una distancia Tenemos que ir para allá Así que Vamos A ver Fuera Perfecto Como digo Recomiendo cargarse A los zombies Porque Te van a dar Influencia Como veis Más 5 de influencia Así que No hagáis lo que yo hice En las primeras 5 horas De no cargarse a nadie Para que el vehículo No se deteriore Y tonterías de estas Porque Lo mejor es Ir cargándose a peña Para que subas De influencia De nivel Y todo el rollo Sobre todo De influencia A lo largo del recorrido Te vas a encontrar Muchas cosas Yo en esta ocasión No me voy a parar Pero te encuentran Muchísimas zonas Para lootear Porque es un juego así El de super 20 Tienes que buscar Muchísimos recursos Muy bien Sí A la izquierda Y todo recto Vale muy bien Es que le he dado a la E Toma Por darle a la E Ahí está Nos vamos Y venga Se pueden poner las luces No sé si se puede pitar O activar las sirenas O algo La verdad que no he encontrado Ningún botón para ello No La U Por cierto La U Es para mejorar las habilidades En este caso No puedo mejorar ninguna Porque tienen que llegar Al máximo Vale Así que nada Ahí está Sí señor Un buen Derrapillo Y bueno Aquí tenemos un puente Se puede Se puede ir por otras zonas Sí Por abajo se puede Pero al final Es mejor ir por el puente Porque va a gastar menos O sea Es mejor ir por la carretera Mira Este se ha quedado dentro Porque va a gastar Uy 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 Cuidadito aquí Los golpes Hay que tener bastante cuidado Algunas veces Porque madre mía Te cargas bastante El coche Vale A por este Como digo Estamos en el principio De los juegos Por lo que Como veis Los enemigos Son muy básicos No están tan agresivos Y eso Créedme que luego Se complica Mucho más Sobre todo Si te la juegas Yo intentaré No jugármela mucho Pero bueno Subimos Y aquí hay que hacer Lo mismo Vale Esta especie Entre comillas De atalayas Pues Eso Es todo el rato Lo mismo Que como digo En esta ocasión No quiero hacer Tampoco ningún corte Porque estoy grabando Esto a las diez y media Y bueno Voy un poquito Voy un poquito tarde Uy Aquí tenemos Un enemigo Que es un salvaje Este hay que tener cuidado Porque es un patilargo De estos Radillos Que es gordillo Y como que te explota Es en plan Vale Creía que estaba comentando Algo importante Pero no Puesto es avanzado Ahora vamos a verlo Como digo El tío este Cuando se acerca Se explota Se inmola Y ojito Porque te llena de Creo que de De veneno Así que Ojito con ello Hay que tener cuidado Eso si le explotas En la barriga Y ya está Y sin problemas Vamos a pillar Todo esto Ok 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 Y ok Puede Ojito Puede que este juego Cuando yo tenga que lootear Y no quiera hacerlo Remolque abandonado Vale Cuando tenga que Que hacer looteo Y demás Y no quiera subir eso Al canal Pues Lo más seguro Es que haga un directo Vale De este juego Lo anunciaré Y demás A ver Algunas veces Te caes Cuando bajas Así que por eso Bajo con tanto Cuidadito Muy bien Vamos a subirnos Y por cierto Aquí Estas zonas Son cemento de Mike Como veis Nos cuesta 1500 De De influencia Y Y ojito Vale Obviamente Tiene un espacio de 6 Tengo 3 Por lo que Estaría genial Tenemos 4 De estacionamiento Como veis Ahí no No lo puedo enseñar Bueno 4 de estacionamiento Que está muy bien Luego tenemos Dos espacios amplios Y tal La verdad Que todo eso Está bastante bien Y puede que en un futuro 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 Pues nos mudamos En esta zona Hay alguna zona También que vi Eh Interesante Que era aquí Pero bueno Eh Está como más alejado Este está más cerquita De esta parte Y yo creo que es mejor Pero bueno Eh Prácticamente eso Ya está Uy por cierto Tenemos que irnos Hacia 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 donde Porque no hemos visto Ninguna zona Infectada Vamos a irnos Entonces A esta otra zona Y ya está De momento Quiero encontrar Zonas infectadas Que Me recuerda Mucho Al juego De Infimius 2 O al 1 También lo tenía No me acuerdo Pero el Infimius 2 Por ejemplo Tenía unas zonas Infectadas Que Llamoraban bastante Con enemigos Y tal Y tenías que Desinfectar Una Una rayada Llevo 50 minutos Pero me gustaría Enseñaros Eso Así que Si Sé que va a ser Un gameplay Pero me gustaría Enseñarlo Vale Cuidado por aquí Buenísima El golpe Que te has pegado Pablo Buenísima Vale Perfecto Eh Las zonas infectadas Se reconocen bastante bien Porque tienen un color Rojizo Uepa Bastante Curioso Y como digo Los ojos Son muy 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 Rojos Vale Un poquito más Por aquí Y en esta zona Estaría Recuerdo A lo mejor Las zonas Han cambiado Porque yo recuerdo Que había zonas Infectadas Aquí Cerca Por ejemplo O igual Se desbloquean Más adelante No lo sé Pero vamos Que yo sepa No Que yo sepa Están ahí Y ya está Supongo que A empezar una nueva partida Como que Cambia todo el luteo Todo el random Y tal Creo Al menos Al menos Me da la sensación Vamos a descansar un poquito Por cierto Nuestro compañero Tiene falta de sueño Como veis Ahora La resistencia Pues No llega No llega Hasta Hasta el tope Porque estamos cansados Y nos falta Así que Nos cansamos Más rápido Mola Bien Vamos a investigar Esto otra vez Y lo vamos a dejar Seguramente Por aquí Y en el capítulo Que viene Que por cierto Grabaré A continuación Lo más seguro Porque Hasta el sábado Pues todavía Tengo bastantes cosas Que hacer Y me interesa Grabarlo ahora Eh Uy 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 Cuantas cositas Pues Eh Otra Y mejor Legendre Legendre A ver Está en donde Aquí está Bueno No sé muy El espacio Que tiene cada vehículo Pero hay algunos Que tienen Eh Unos Siete de espacio Que están muy Muy bien Así que todo eso Tener mucho espacio En un vehículo Es muy importante Para cuando quieran Lootear Como digo El siguiente capítulo A lo mejor También es sin cortes Por lo que también Será larguillo Eh Como suelen ser Mis vídeos Y será este estilo Vale Será haciendo misiones Eh O completando Esta misión secundaria Y añadiendo alguna Alguna nueva Que nos venga Y Prácticamente eso Prácticamente eso Lo informo Ya luego Pues iré Haciendo cortes Iré jugando Online Online no Perdón En directo Incluso también jugaré Online alguna partida Para ayudar a los compañeros Y tal Que por cierto Con la O Podemos ver Quien necesita ayuda Entonces por ejemplo Necesitamos Que necesitamos consejo médico Pues 30 minutos Y gastamos 150 de experiencia Que Necesitamos encontrar Recursos de gente Pues tal Atascados Pues para pedir ayuda Para ofrecerse Pues lo mismo Y bueno Pues vamos ganando Un poquito de De experiencia Bueno de experiencia No de influencia Como veis La puerta Pues se nos ha roto Es lo que hay Y Y sigo sin encontrar Ninguna de las plagas Así que nada Los vamos a dejar por aquí Con lo dicho Cuidado 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 Que este tío Me saca Me sacó Al no tener Al no tener Puerta Pues los enemigos Me sacan Y este tío Me va a sacar también Pero yo Que cojones Vamos 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 Jolines tío Nada Y encima Me cago en panini Me cago en panini Ya me han golpeado Muere cojones Cojones De mono No tenemos resistencia Por lo que estamos fatal Y el tío es Yo Me cago en panini Colega Vamos a ver ¿Quieres arrancar ya Y destrozarlos a todos? Nada tío Otra vez Menos Silencio Polines Chaval Que ruidoso Como veis Se han presentado aquí Unos cuantos Y yo Como digo Me largo Me han quitado un poquito de vida Pero bueno Con aspirinas Con Vendas y demás Pues las consigues Podemos ir campo a través Por supuesto Como yo digo No lo recomiendo mucho Porque Te puedes cargar Rápidamente El vehículo Y en serio El no tener una puerta Es de puta madre El no tener una puerta La verdad es que Sacía bastante Vale Genial Ok Lo dejamos en esta situación El capítulo que viene Pues continuaré casi Prácticamente igual En serio Tío No puedo salir Cuando me están atacando Tampoco puedo salir Y otra vez Y otra vez de nuevo Y otra vez Me hace daño La caída Me cago En panini Y la mala suerte Que estoy teniendo Porque se me ha quedado Ahí el coche Alclado Me cago En panini Tío En serio Con la lupi Colega Como digo Estamos al principio De juego De momento Es fácil Entre comillas A ver tú Ahí está Hombre A ver si Dejan de venir ya Pero es que claro El coche Pues buena Y atrae Venga 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 Cáete Por cierto Los coches Volcar No vuelcan Eso está Bastante bien Así que bueno En ese sentido Guay Lo dicho Lo dejamos justamente Por aquí Ya por fin Puedo arrancar Bien Y nada Un saludo Y hasta más Vez No me jodas Tío En serio Me quedo pillado En todos los sitios ¿Qué pasa? ¿A que saco A que saco El arma? Vale Cuando estéis ejecutando Ya sé que me ha despedido Cuando estéis ejecutando Os pueden dar Perfecto Conchile Ya puedo continuar Mi camino Que madre mía Vamos a tomarlo En la Q Para unas pastillitas Que nos viene Fenomenal Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Vez Adiós Madre mía La noche Me 합니다 ¿Qué pasa te Oxeo O O Al Me A Lo I I I I I I